Hace unos días contra el Zapriza en el Eladio Rosado del Cordero, ayer lo mostraron frente a la Liga Deportiva, la cual es en el Morera Sol. Fue una gran actuación de Belén, pese a que la Liga tuvo una buena presión en los primeros minutos, poco a poco se fue disipando con un mejor planteamiento del equipo rival que volvió a sorprender anoche. Sí, sorprendió a un equipo que a partir del orden cuesta entrarle. Eso parecía penal, ¿no? Sí, en ese forcejeo que se presenta en el área del equipo alacuelense, aquí la salida del guardameta Patrick Pemberton. Y ojo a esta jugada de José Luis Cordero por el costado, Leonardo Adams se moviéndose y le va a anticipar al zaguero Pablo Vargas para convertir el gol. Un delantero muy eficiente, Leonardo Adams. Ausencias notables en la Liga, Cummings, Gavas, para citar dos, y el debut de un joven, un jugador que tiene muy buenas condiciones. Juan Pablo Vargas. Se está echando mucha gente encima de él, me parece injusto echarle todas las responsabilidades. Siento que aquí comete un error, pero vamos, es parte del fútbol y Juan Pablo de verdad que merece un voto de apoyo. Ya tendrá oportunidad de una revancha, Juan Pablo. Concele ese espacio, Mario, con el tiempo. Y Andrés Lescano viene de descuenta para la Liga Deportiva alacuelense. Así terminaría el primer tiempo 2 a 1 a favor de Belén en el Morera Soto. Y en la segunda parte, muy rápido, Belén llega a la tercera notación. Aquí en esta excelente jugada, una combinación estupenda, donde William Quiroza aparece destapado y al 48. Vean aquí el servicio. De Jair El Sarabia, el central. Qué buen pase. Resulta este taquito para...